¡Suscríbete al canal! 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 El árbol de plata acá, Valdemar Se quedó Se quedó dormido, no lo ha montado Ahí está, ahí se está dando cuenta de la situación Y bueno ¿Qué tenemos? No, efectivamente Doble producción de arqueros Y producción de Kejix, de hecho ha producido Una doble tanda de Kejix de momento Que tienen acá Un comando de ataque en esta posición Bien De momento, Vistiquite cuenta con una buena Fuerza defensiva, compacta acá dentro de la base Sabe que se van a venir un poco De raídeos de caballería del mongol Aprovechando que tienen acceso a caballería pesada Simplemente está esperando para acumular una linda Cantidad de tropas, el Kant bajándole más La vida a los lanceros, a ver si se puede llevar Uno de ellos Y una vez que sí, tenga la composición de lanceros Y arqueros En buen número, va a buscar Salir de la base para tratar de interrumpir La ruta comercial, Kant que Tiene que tener cuidado de No mascarra más de lo que puede tragar Porque casi pierde la vida De ahí, contra la masa de arqueros Y bueno, mientras tanto Valdemar va a intentar cargar acá Con los Kejix Vistiquite no parece reaccionar a tiempo Va a regalar otro aldeano más Y si no tiene cuidado Puede ser que pierda el segundo No tenemos acá nadie para Voy de bloquear Pero Valdemar prefiere Conservar la salud de acá Los Kejix Sabe que es muy importante la presión Y bueno 32-32 El contador económico Ahora que ya empieza a establecerse La ruta comercial Tenemos ya El primer comandante activo Del árbol de plata Recordemos que ¿Qué hace tan bueno el comercio mongol? Bueno, para comenzar Árbol de plata Entrena a los comerciantes más rápidos Y los entrena a un menor costo de oro Y para continuar Recordemos que cuentan con Varias bonificaciones Para el comercio de los mongoles Para comenzar Los puestos de avanzada Aceleran a la caballería Y comerciantes Para continuar Cada vez que Conseguís cierta cantidad De comerciantes activos En múltiplos de 5 Los comerciantes reciben Un nuevo bonus económico Por la ruta de la seda A 5 comerciantes Recibís 10% Del oro Recibís Aparte de oro Recibís comida Igual al 10% Del oro generado Luego madera Y luego Este oro extra Y finalmente Con una tecnología En imperial También puedes hacer Que los comerciantes Quieren piedra Ya que bueno Saben que Es muy valioso Este recurso Para los mongoles De momento Valdemar Buscando meter Una buena presión Acá en el frente En la línea de madera Se termina llevando Otro aldeano Y si Visticuti No se despierta Va a perder Otro aldeano más Lamentablemente Ya se venció Acá el cuervo Ya no está teniendo Visión de los aldeanos Y bueno Visticuti Se está viendo Forzado a jugar De un estilo Bastante Bastante Defensivo Ya empezando A cerrarse acá Con una empalizada Este 4 a 0 De momento El hipocadet 3 unidades económicas Arriba Otro aldeano Que se va a llevar Acá es naepiado Por los arqueros Y Visticuti Está sangrando Muchos aldeanos Acá ante la presión Del gurí Ya la masa De Keshik Empieza a ser Un poco preocupante Tenemos 5 de ellos Y no estoy viendo Muchos lanceros De parte De Visticuti Los Keshik Ay Dividió el ejército Dividió el ejército Y tuvimos acá Una transición A unos cipayos Que pueden lograr Una buena conexión Acá contra la masa De arqueros No termina siendo Nada asistroso Solamente un Un arquero Va a perder la vida Esto pudo haber sido Peor Y bueno Tiene que tener cuidado Acá Valdemar necesita Tener todo el ejército Junto Y tiene que tener Cuidado Tiene que respetar De que Visticuti Cuenta con la ventaja Del defensor Por lo tanto Va a tener Más tropas que él Ya que las debe llegar Más rápido Así que Creo que se está No Creo no Se está sobre extendiendo Se viene acá La carga De los cipayos Solamente tenemos Dos lanceros Que están a punto De ser Destripados Ahora van a hacer Caballería Contra caballería Estos arqueros Tienen que hacer Un rápido trabajo Despachando Las lanzas De su rival Pero no Va a perder Absolutamente Toda la masa De arqueros O gran parte De ellas Los Kejix Siguen acá Tratando de hacer Su trabajo Y el meter En que modo Está Modo velocidad De ataque Nuevamente Carga de los cipayos Contra carga De los Kejix Buena reacción De parte de Valdemar Y todavía queda Un lancero Están llegando Dos más Ya no tienen Una masa de arqueros Lo suficientemente grande Como para poder Despachar estos dos lanceros Necesitaría Seis disparos Y en eso Lo van a terminar De despachar Los arqueros Y Kejix Enemigos Así que Valdemar No le queda otra Que tratar de correr Y minimizar las vacas Acá con las contracargas Cosa que está Bastante complicado Pero No va a sobrevivir Ningún arquero Parece De hecho va a terminar También regalando Un Kejix Habíamos visto Que había también Caído el Khan Y 33-11 Todo el impulso De la partida Parece que se acaba De invertir Completamente Ahora es Vistiquiti Quien cuenta Con la ventaja militar A pesar de encontrarse Tan detrás Económicamente Y bueno Vistiquiti Tiene que traducir Esta ventaja militar En daño Necesita acá Interrumpir El comercio Necesita Llevarse Algunas kills De venganza Aunque es Tanta la La diferencia militar Que le está sacando Que diría que A Valdemar A pesar de De la ventaja Económica Con la que cuenta Le va a llevar Bastantes minutos Recuperar esto Así que Ni siquiera sé Si necesita hacer daño Simplemente Con agrupar Las tropas Y hacer un push Ya podría capaz Dentro de un par de minutos Buscar cerrar la partida O sea Como sea Los cipayos Van a buscar Raidear La ruta comercial Caen Los primeros dos comerciantes De la partida 7-2 Se va a colocar El coca de Y bueno Toda esta inversión De parte de Valdemar En una ruta comercial Su condición de victoria Ahora son recursos Que no le sirven Absolutamente de nada Porque Va a perder La mayoría De los comerciantes Y los que logren Sobrevivir Van a quedar Completamente inactivos Un kejik Muy valiente Que se manda Solo contra un muro De arqueros Y Va a pagar el precio Muy valiente Pero no muy inteligente Y ahí está Pestequito Y ya buscando Cerrar la partida Empieza a colocar El primer ariete Denegándole De momento El acceso A los ciervos Al pobre de Valdemar Y un nuevo Khan Se levanta Lamentablemente La producción militar No le estaría Dando basto A el pobre de Valdemar Que Un ariete En la cara Va a empezar A atacar acá La pobre pastura Va a tener Que evacuar esto O donde se encuentran Acá los kejik Para Uy los kejik Se habían venido A buscar algún Raideo Pero No han encontrado Ningún tipo de conexión El pobre de Valdemar Ahora tiene el ejército Completamente Dividido Y Los arqueros Ya están empezando A preparar El segundo ariete Encima Justito el timing Minuto 14 Que es cuando Se te expira El primer Ugu Por suerte Bueno La expansión al segundo Ugu Está relativamente segura Aunque El costo de madera No sé si le va a permitir Mudar toda la base Al final Va a terminar acá Mudando el establo Va a tener que mudar Ahora el cuartel Ya como sea Es tiempo inactivo Y bueno Los pobres aldeanos Van a tener que retirarse Porque van a ser Hechos Por coespines Por la lluvia De flechas Que cargan desde el norte Buena conexión Contra los arietes Pero Lamentablemente La situación Está bastante crítica Siete aldeanos acá Encerrados dentro de una torre Que está a punto de caer Ahora si Va a empezar a sangrar Una enorme cantidad De aldeanos Valdemar Logra evacuar Un par de ellos Aunque muy mal heridos Y los arqueros Lo único que hacen Es exponerse más Y más y más Al juego de los arcos Y la carga de los cipayos Acá Podría tomar una buena pelea Este Necesita destruir este ariete La torre cuenta acá Con un desplazamiento De espillera Pero los cipayos Tienen activado fortaleza Tienen activado fortaleza Si Están masacrando A los arqueros No le importa nada Viste Q-Team Va a terminar La masa de su rival Y Valdemar Va a perder Absolutamente Todo el ejército Aldeanos que Intentan comprar Algo de tiempo Con las antorchas Targeteando el ariete Mientras tanto Todos los arqueros Han caído Quedan todavía Un par de quejic Pero El número de cipayos Y arqueros Es bastante preocupante Aldeanos que Vuelven a saltar adentro Y con las antorchas Los cipayos Van a terminar acá De zancar El destino De estos pobres Aldeanos De Valdemar Nuevamente Una carga de quejic Pero Ya la situación Está bastante crítica Demasiado daño Ha sufrido Valdemar Sigue acá tratando De escupir unidades Desesperadamente Ha logrado destruir A los arietes Pero 10 aldeanos Ha perdido 10 unidades económicas Aquí a punto de perder La onceava primera Y no va a tirar el GG Espero que les haya gustado El video Si es así Les pido Por favor Que dejen un me gusta Un comentario Yo soy Frategax Y espero que tengan Un muy Pero muy buen día Que dejen un me gusta